Ha llegado ya a colmarle quizá la forma de actuar del director de transporte, tomar cartas en el asunto, incluso la Croca ha dicho que va a mandar un oficio a la Secretaría de Gobierno para que se tomen cartas en el asunto por cómo está manejando la Dirección de Transportes, Henry Sosa. Bueno, realmente tendríamos que revisar cuáles son los asuntos. Uno de los asuntos que afecta, por ejemplo, a las cooperativas es que hayamos publicado un decreto en donde se hicieron nominativas las placas, pero que también permite y garantiza que los que estén manejando un taxi puedan tener la oportunidad de tener una placa y no nada más el que puede pagar una placa. Que nos habíamos dado cuenta que, por ejemplo, en cooperativas había personas que tenían seis placas, ocho placas, diez placas, la misma persona cuando lo consideramos injusto. Por eso hicimos el decreto de hacerlo nominativo y, bueno, obviamente tomaremos en cuenta las sugerencias que ellos tengan y lo que esté en nuestras manos que no violente el decreto que hemos publicado, pues con mucho gusto lo tomaremos en cuenta. ¿Y en cuanto a la inconformidad de estas personas por el desempeño de Henry Sosa? Por eso digo, habíamos que revisar de qué es lo que se están quejando para saber si es por el decreto o es por otro asunto. Incluso ha dicho la semana pasada que llevan a uniformar la tarifa de los taxistas y hasta ahora no se ve. No, pero eso requiere todavía de un estudio. Acuérdense que cada vez que nosotros tomamos la decisión respecto a las tarifas hay una afectación en la sociedad, en la que la decisión del gobierno tiene que ser muy consciente de los momentos. Entendemos también la situación en que viven los taxistas, pero estamos trabajando en ese sentido. ¿Cuál es el resultado de lo que trajo el concierto de Sara Braimond? Bueno, ahorita apenas estamos terminando de hacer el levantamiento de todo lo que se utilizó y de todos los recursos, pero yo creo que en unos... no tengo exactamente la fecha, pero lo más pronto posible. Bueno, ahora se ha llegado de un presupuesto reportado para el próximo año. ¿Cómo se va a priorizar el gasto para que RINDA? ¿Habrá algunas dependencias que se les dé prioridad? ¿Cómo se va a administrar? En el Estado. Bueno, primero, en el caso del Poder Ejecutivo, no vamos a incrementar un solo centavo. Va a ser el mismo gasto del año pasado. Vamos a incrementar el gasto en el Poder Judicial, precisamente por la reforma penal. Vamos a incrementar un porcentaje en el Poder Legislativo. Bueno, esa es la propuesta que le estamos haciendo al Legislativo. No lo que estaban pidiendo, pero algo un poquito más adecuado. Estamos recortando gastos en algunas cosas que no son indispensables en este momento, que pudieran ser en otro momento indispensables, pero ahorita no. Y pues amarrándonos de cinturón es la única manera. Otra vez no tendrán incremento de mando medio para arriba, no habrá incremento salarial, de mando medio para abajo, lo más que podamos incrementarla en su salario, que esperemos que sea entre un 4 y un 6% más o menos. ¿Cómo va la perspectiva? ¿Ya han proyectado alguna cantidad? ¿Cómo va el presupuesto? Todavía. Acuérdense que tenemos que tener más o menos calculado ya lo que nos asigna la Cámara de Diputados Federal. A mí me toca estar el jueves a la una de la tarde, una y media, me han dado cita a la Comisión del Presupuesto. A partir de ya tener un aproximado de cuánto es lo que será el presupuesto que nos asignará la Cámara de Diputados, pues ya tenemos un aproximado. Yo calculo que debe ser algo un poquito similar o del año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que son en qué recortadillas, señora? Más que nada son en gastos de gasto corriente. Obviamente uso de celular, ahorro de energía eléctrica, gasolina, cosas que permitan que no se frenen los programas, que sigan operando los programas, pero que puedan ayudar al gasto propio del Poder Ejecutivo. ¿Programas sociales y de salud? No vamos a sacrificar ninguno. Vamos a hacer ahorros en diferentes partes, pero los programas sociales, obviamente salud, seguridad, educación, son irreductibles. Menos, esos generan trabajo, ¿no? Generan fuentes de empleo. ¿La reunión que tuvo ya se reunió con la Comisión de Presupuestos? El jueves a la una y media de la tarde. Ahí estamos priorizando lo que hemos dado, buenos resultados como gobierno, entre las propias calificadoras nacionales del gobierno y las que no son del gobierno, nos han dado como buenos lugares o primeros lugares, como lo es seguridad, como lo es educación, en la prueba enlace, en la deserción escolar, a nivel secundario y bachillerato, como lo es en salud, en la atención médica, en el surtimiento de medicamentos. O sea, primero vamos a entregar resultados para poder pedir los recursos. ¿Las jurídicas serán presentadas a la Cámara? No, pues se ha criticado que hay muchos desfilfarros en teléfonos celulares, en regalos, en todos esos gastos superfluos. ¿Ese se va a modificar, gobernadora, para el próximo año? Realmente entiendo el proceso electoral en el que se está viviendo y este tipo de críticas. Yo he comentado que en el caso de los regalos han sido a título personal, es de mi recurso propio con los que tengo alguna relación. Y en el caso de los celulares y del gasto de la gasolina, por ejemplo, hemos logrado hacer algunos recortes importantes que nos están permitiendo cumplir con el Pacto Económico por Yucatán, que habíamos comprometido a ahorrar hasta diciembre 110 millones de pesos y que ahí vamos cumpliendo nuestra meta en los porcentajes adecuados. ¿Se puede decidir la banca de 12 años con ese presupuesto? Bueno, esperemos el que nos vaya a otorgar la Cámara de Diputados, pero haremos todo lo posible para salir adelante. ¿Se pueden presentar a la Cámara de Diputados el próximo jueves para aquí? Estamos presentando alrededor, un poco más de 160, estamos señalando 20 que son prioritarios, pero que además son donde mejor resultado hemos entregado como Estado, como comentaba yo hace un momento, salud, educación, seguridad, ciencia y tecnología, el programa de infraestructura, tanto carretera, vivienda, que hemos dado muy buen resultado y que luego de esos 20 prioritarios estamos enlistando en nivel de prioridad los otros 167 más o menos. ¿En cuánto se puede ver que debe estar el presupuesto del poder legislativo y judicial en el próximo año? ¿En lo que nos están analizando ahorita? Bueno, ¿en la Cámara de Diputados o en el local? Bueno, nosotros hemos propuesto un aumento, no tengo el porcentaje exacto en el caso del Poder Legislativo, pero estamos contemplando la reforma penal. Nos ayudaría si en la Cámara de Diputados nos asignaran unos recursos que son para infraestructura, eso nos ayudaría a incrementarle todavía más el gasto de operación al Poder Judicial. Eso todavía no se ha definido, eso define la Cámara de Diputados. En el caso del Poder Legislativo, pidieron un incremento, creo que de un 20%, no me acuerdo exactamente, estamos dando un incremento y en el caso del Ejecutivo no estamos incrementando ni un centavo. No, 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 no le regalé nada. No, 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 un presente le dimos una estatuilla de chichen Itzá de piedra. Los recursos de la Federación, ¿cuánto falta por llegar? ¿Va a haber de excedentes petroleros? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, no nos ha informado la Secretaría de Hacienda, acuérdense que ellos son los que determinan si hay recursos, ¿cuántos son los que nos pudieran corresponder? No, en este momento no nos han informado. Este año ya llegó completo lo del presupuesto. No, pero pues es parte de la crisis que vivimos, eso es entendible. Gracias.